La risa no te enseña Lo que el dolor te hizo aprender Qué primera belleza Fugas estrellas se fue Deco ya Sin una despedida Hoy duele extrañar Que el recuerdo no perdona En lo que añoras La impotencia está Caído en su derrota El corazón pelea Un golpeado entre las hojas A punto de caer Ya sepas Que es tiempo de perder Hoy duele extrañar Y el recuerdo no perdona En lo que añoras La impotencia buscará Para verte náufraga En el tormento ? ? ? ? ? ? ? ? Desde el porfés ojo Hoy duele extrañar Que el recuerdo no perdona De lo que añoras Pasarás con suelo o no Tan fuerte extrañas Que el recuerdo no perdona De lo que añoras La impotencia buscará Fuerza en naufragar